Enganche, cierre y tire para ajustar, señores. Tire fuertemente desde los topos o soplando por el tubo. Recuerden que el chaleco no está bien, se lanza dentro del avión. Telefono como avión para despegar. Ponlo en la cabeza, ponlo en la cabeza, pasen los brazos alrededor de los brazos, pasenlos y ponlo para ajustar. Bueno, pues vamos, telefono como avión para despegar. 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 Telefono como avión para despegar sec expectations. Gracias por elegirnos y volarnos a nosotros. Feliz vuelo. Por favor comprueben que sus teléfonos móviles se encuentran en modo avión. Gracias. Gracias por ver su teléfonos móviles, gracias. 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 Este es el final de la ruta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.